Tengo cinco dedos en esta manito, tengo cinco dedos en esta también. Cinco más cinco son diez, cinco más cinco son diez. Vamos a contarlos y verás que bien. Uno, dos y tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cinco más cinco son diez, cinco más cinco son diez. Vamos a contarlos y verás que bien. Uno, dos y tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez.